Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma de Luluaquemazaldierna.com. En este video tutorial vamos a aprender cómo crear grupos de Facebook paso a paso. Así es que si te interesa, pues quédate que te voy a regalar un artículo y una guía súper completa que te va a ayudar y llevar paso a paso en la creación de tus grupos. ¿Ok? Bueno, este video tutorial va acompañado de un artículo que he creado dentro de mi blog, Cómo crear un grupo en Facebook paso a paso. ¿Ok? Aquí he tratado de detallar punto por punto cualquier pregunta que puedas tener, aquí la vas a solucionar. ¿Ok? Entonces empiezo desde explicando qué es un grupo, para qué te sirve, cuál es la diferencia entre una página de fans o un grupo de Facebook, los tres tipos de grupos que existen, ¿ok? Un grupo público, cerrado o secreto, para que sepas cuál es el que mejor te conviene. ¿Ok? Y después empieza cómo crear un grupo de Facebook para tu negocio, ¿ok? Paso a paso. Te lo hago con imágenes y obviamente pues con este video. Cualquiera de las dos formas que elijas para aprender cómo hacerlo está súper bien. ¿Ok? Bueno, yo he creado una guía que necesito que utilices un cuestionario, ¿ok? Antes de crear tu grupo en Facebook. Este cuestionario, ¿ok? Te va a ayudar para que tengas claro de qué va a ir tu grupo, para quién es tu grupo, ¿ok? Y puedas dar el siguiente paso que es crear el grupo. Entonces, en este cuestionario, ¿ok? La primera pregunta es, ¿cuál es la razón por la que quieres crear el grupo? Tienes que describir el objetivo, ¿ok? Hay muchos objetivos, hay muchas razones por las cuales quieras crear. No vayas a crear un grupo nada más por crearlo, por ver qué pasa, ¿ok? Yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un grupo que se llama Libros para Emprendedores. En este grupo yo comparto libros, solamente comparto libros, entre todos compartimos libros en PDF. ¿Ok? ¿Cuál es mi objetivo? Nada, simplemente que cuando yo necesito libros, yo tengo libros, se los pido a los chicos que están dentro del grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp y ahí nos compartimos, ¿ok? Mi finalidad no es venderles, no es nada más que compartir nuestros libros, ¿ok? Pero también tengo otro grupo que se llama Presencia Online. Este grupo yo lo creé para ayudar a las personas, ¿ok? En lo que ellos necesiten, me hacen preguntas y yo hago tutoriales como este. ¿Ok? Mi objetivo es crear contenido, pero sobre todo conocer a mi mercado, ¿ok? Necesito conocerlos mejor, saber cuáles son sus necesidades para mejorar mi mensaje y poder llegar a ellos fácilmente, ¿ok? Entonces, yo he creado, ese es el objetivo de mi grupo, ¿ok? Aportarles valor, enseñarles, pero sobre todo conocer sus necesidades, ¿ok? Entonces, una vez que definas tu grupo, aquí puedes escribir, ¿ok? La razón de tu grupo. La siguiente pregunta es el nombre del grupo. Tienes que pensar en un nombre que sea fácil de recordar, ¿ok? Porque si va a ser muy largo o muy difícil, probablemente cuando te quieran buscar en el buscador de Facebook, pues si no lo recuerdan, va a ser muy difícil ingresar a tu grupo, ¿ok? La siguiente pregunta es qué tipo de grupo necesitas, ¿ok? ¿Qué tipo de grupo vas a elegir? Si no sabes muy bien las diferencias entre público, cerrado o privado, vas a ir aquí a mi artículo y aquí explico qué es un grupo público, ¿ok? En un grupo público, cualquiera puede ver el grupo y enviar solicitud para unirse. Cualquiera puede invitar o agregar nuevos miembros y aunque no sea un miembro, puede ver las publicaciones. O sea que desde afuera, sin que envíe la solicitud, puede ver todo lo que están publicando, ¿ok? Un grupo cerrado, ¿ok? Cualquiera puede ver el grupo y puede enviar solicitud para unirse, pero solo los miembros que están dentro de ese grupo pueden ver las publicaciones. Y todo lo que se ha compartido en ese grupo, ¿ok? Entonces, en este grupo cerrado, puedo ver, puedo ver el grupo, el banner, el nombre, la descripción, pero no puedo ver más nada. Nada de lo que se comparte ahí adentro, ¿ok? Y el grupo secreto, ¿ok? Solo los miembros o solo las personas que tengan el enlace, que sean invitados personalmente, pueden ingresar a este grupo. Este grupo no te aparece como opción en la sección de noticias de Facebook, ¿ok? Es totalmente privado, solamente por medio de una invitación. Puedes acceder a estos grupos, ¿ok? Así es que si quieres una zona, una comunidad súper exclusiva, ¿ok? Si estás vendiendo un curso o un servicio y no quieres que nadie tenga acceso a eso más que la gente que ha pagado o que quieres que esté ahí, este grupo es perfecto, un grupo secreto, ¿ok? Aquí abajo pongo un enlace donde puedes, si le das clic, se va a abrir en otra ventana y te explica más sobre la configuración de privacidad de los grupos, ¿ok? Aquí está más extensa, te dice, por ejemplo, quién puede ver el grupo y enviar solicitud para unirse. En un grupo público, cualquiera. En un grupo cerrado, cualquiera. Y secreto, solo miembros actuales y cualquier persona invitada. Y así sucesivamente, ¿ok? Así es que si te interesa, le das clic aquí y puedes investigar un poco más. Y bien, regresamos al cuestionario. Entonces, una vez que tengas elegido qué clase de grupo quieres, aquí lo escribes, ¿ok? Después necesitamos una descripción. De preferencia que sea una descripción breve, ¿ok? Y vamos a dirigirnos a Facebook. Y vamos a entrar aquí. Vamos a dar clic a esta palomita y vamos a donde dice administrar grupos. Aquí tú puedes buscar los diferentes grupos, ¿ok? Vamos a darle clic aquí a este para que veas a lo que me refiero. Esta es la descripción del grupo. Como puedes ver, es un grupo cerrado. Puedo ver quiénes son los miembros que están ahí, pero no puedo ver sus publicaciones. Puedo ver cuántas publicaciones hay y cuántos miembros activos tienen. Pero no puedo ver más nada. Esta es la descripción a la que me refiero, ¿ok? Este, explica de qué es el grupo, ¿ok? Que no se admite ni spam ni publicidad. Tienes que leer las normas y más nada. Entonces, esa descripción, ¿ok? Es la que tienes que crear tú. Explica brevemente de qué se trata tu grupo y lo que no está permitido dentro de ese grupo. Si la persona acepta, pues simplemente le da clic a unirse. ¿Ok? Entonces, aquí escribes una pequeña descripción de lo que es, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de ese grupo? También necesitas tres preguntas claves para filtrar y dar acceso a nuevos miembros, ¿ok? Tienes opciones de tres preguntas, pero si quieres solamente hacerles una pregunta, puedes poner fácilmente una pregunta, dos preguntas o hasta tres. ¿Ok? Este grupo solamente me hace una pregunta. En este grupo ayudamos a emprendedoras a crecer con su negocio digital. ¿Qué crees que necesita tu negocio para pasar al siguiente nivel? Por ejemplo, aquí, más organización. Y le damos clic. Entonces, esto es lo que van a hacer las personas. Si tú necesitas saber cierta información acerca de las personas que se van a agregar a tu grupo, esta es una buena estrategia o un buen método para obtener esas respuestas, ¿ok? Las puedes cambiar cuando tú quieras. Si de aquí a un mes, una semana, las quieres cambiar, las puedes editar cuantas veces tú quieras, ¿ok? Entonces, piensa en mínimo una o dos preguntas que le quieras hacer a los miembros antes de unirse. Después de eso, tienes que decidir cuáles son las reglas del grupo. Por lo regular, en muchos grupos no se permite el spam y puedes agregar esa no spam, no compartir enlaces, no ofender o respetar a los miembros del grupo. En fin, lo que tú quieras que no sea permitido en ese grupo, pues es importante que las pongas en papel, ¿ok? Que queden claras para que las puedas subir una vez que creas el grupo. Ahora, es importante que pienses en una publicación destacada. Esta publicación destacada es la que les va a dar bienvenida a las personas que se van uniendo, ¿ok? Esta publicación tiene que describir quién eres tú, para qué es el grupo, para quién sí es o no es el grupo. Para, ¿y qué más? A ver, y las reglas. Antes de que se me olvida, aquí dice y las reglas. Y te voy a dar la muestra de la que yo tengo dentro de mi grupo. No tiene que ser perfecta. ¿Ok? A ver. Aquí está. Aquí les doy, yo soy Emma Saldiena. Les doy gracias por formar parte de esta comunidad. Este grupo es un grupo cerrado, ¿ok? Aquí explico para qué es. Lo que les estoy dando. Los tutoriales, la información que se comparte. Les digo que la encuentran en archivos. Y aquí les doy un enlace, ¿ok? Que los lleva a las reglas de mi grupo. En este, otra vez, vuelvo a darles la bienvenida. Y aquí explico de nuevo lo que es permitido y lo que no. ¿Ok? Entonces, no tiene que ser muy larga esa publicación. O puedes hacerla tan larga como tú quieras. Puedes agregar una imagen. Yo he agregado una imagen. Hay gente que es más creativa y agrega videos. Puedes agregar un video y también una breve descripción, ¿ok? Entonces, aquí te explico. La publicación tiene que explicar quién eres, para qué es el grupo, para quién es el grupo, para quién no es el grupo y las reglas. También es importante que pienses qué tipo de contenido vas a compartir. ¿Ok? Vas a compartir tus videos del canal de YouTube, vas a compartir los artículos de tu blog, o vas a crear contenido para compartir en ese grupo. Entonces, es importante que lo tengas claro. También, que tengas clara algunas de las ideas que vas a tener que hacer o implementar para mantener la comunidad activa. Por lo regular, los grupos, si tú no publicas, si tú no estás creando contenido, si no tienes ninguna actividad, el grupo se va muriendo poco a poco. Entonces, es bueno que tengas claro qué es lo que vas a hacer, ¿ok? Para mantenerlos activos, ¿ok? Para que estén participando las personas. Recuerda que necesitamos conectar, y una forma de conectar, pues, es creando este tipo de actividades. También aquí, por ejemplo, puedes programar o crear días temáticos. Por ejemplo, los lunes, si quieres que las personas participen los lunes, pueden publicar el enlace o algún enlace de su canal de YouTube. Los martes pueden compartir un artículo de su blog. Los miércoles podemos dejar comentarios, ¿ok? Dependiendo del objetivo de tu grupo, ¿ok? Puedes crear estos días temáticos. Entonces, yo te recomiendo, ¿ok? Que tengas por lo menos un día entre sí, lunes, miércoles y sábado, que tengas alguna actividad donde todos puedan participar. No tiene que ser todos los días, ¿ok? También es importante que tengas claro, si quieres hacer un, no sé, algún reto mensual, o alguna publicación que tengas que hacer cada 15 días. Por ejemplo, cada 15 días tienes que publicar porque vas a hacer un Facebook Live cada 15 días, o una vez a la semana vas a compartir cierta información, un tip, ¿ok? Ya no va a ser información de tu canal ni de tu blog, sino contenido nuevo, contenido fresco, que solamente lo compartes dentro de ese grupo, ¿ok? Entonces, una vez que tengas claro toda esta información, pues ya estás listo para ir a crear tu grupo, ¿ok? Entonces, recuerda que aquí vas a tener este video que estás viendo ahora o el paso a paso. ¿Cómo crear el grupo paso a paso? Bueno, aquí nos dice vamos a crear un grupo, tenemos que entrar a nuestro perfil, darle clic a la flechita blanca y darle clic aquí a crear el grupo, ¿ok? Después de eso necesitamos nombre del grupo, agregar mínimo un miembro y seleccionar la privacidad. Esas son cosas que ya las hemos visto aquí en el cuestionario. Así es que vamos a dirigirnos a crear un nuevo grupo. Entonces, recuerda, en la explicación del post, nos dice que vayamos a la flechita y después crear grupo y rellenar esta información. Así es que vamos a ir. Damos clic a la flechita, buscamos crear grupo, damos clic, nos aparece esta ventana. Tenemos que asignar el nombre que le vamos a dar a nuestro grupo. En este momento, como hace una prueba, le voy a poner grupo de prueba. Agrega algunas personas. Yo no te recomiendo que agregues a todas las personas, ¿ok? En este momento, porque todavía tienes varias cosas que configurar. Entonces, yo, pero necesitas al menos agregar una persona. Entonces, puedes agregar, no sé, a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, ¿ok? Una persona que sea de confianza mientras tú terminas de configurar tu grupo. ¿Ok? Bueno. Si de pronto esa persona no sabe que la estás agregando, puedes agregar una notita aquí. Hola, fue una neta de tal. Disculpa que te agregue este grupo, pero pues es que lo estoy configurando. Una vez que termine, te voy a borrar. No te preocupes, bla, bla, bla. Como tú quieras. No es necesario enviarle la nota. Y después viene la selección de privacidad. ¿Ok? Damos clic aquí. Se despliega y nos da la opción de grupo público, cerrado o secreto. ¿Ok? Mientras lo estás creando, puedes poner grupo secreto. ¿Ok? Entonces, vamos a elegir grupo secreto. Una vez que ya esté terminado de configurar, puedes cambiarlo. ¿Ok? Y aquí nos dice fijar en los accesos directos. Los accesos directos son estos que nos aparecen aquí. ¿Ok? Para tener una, no sé, como más facilidad de encontrarlo. Le damos clic en fijar accesos directos. Y damos clic en crear. Después de eso, vamos a regresar aquí al artículo. El siguiente paso es elegir el ícono. ¿Ok? El que mejor represente a tu grupo. Y después de ahí, vamos a subir un banner. Aquí dice subir una foto de portada. Las dimensiones son 1640 x 856 pixeles. ¿Ok? Bueno, vamos a ir al grupo que estamos creando. Y vamos a elegir uno. Existen muchos íconos. Puedes elegir el que más te guste y le das clic en aceptar. Una vez que nos da clic en aceptar, nos va a enviar directamente al grupo. La siguiente opción es la de subir una foto. ¿Ok? Así es que le vamos a dar clic a subir foto. Yo tengo varias fotos aquí. ¿Ok? subo mi banner, mi portada y tienes la opción de arrastrarlo para acomodarlo ok, tú lo acomodas como tú quieras y le damos clic en guardar cambios ok, ya hemos subido nuestro banner ahora el siguiente paso ok, es de configurar algunas opciones importantes, ok vamos a regresar y para ingresar a esas opciones vamos a darle clic al signo de más y aquí se desplegan varias opciones la primera es de agregar miembros, todavía no podemos agregar miembros porque todavía no hemos terminado de configurar, pero si quisiéramos agregar tenemos la opción de agregar miembros damos clic y podemos ingresar los nombres ok, escribes el nombre y se despliegan aquí varios o puedes escribir el correo si le das clic aquí puedes personalizar la invitación con una nota ok vamos a cerrarlo en este momento no vamos a hacer eso también tienes la opción de agregar amigos aquí en la parte derecha ok, también ingresas el nombre y puedes ir agregando a las personas la siguiente opción es administrar grupo vamos a darle clic ahí para que veas aquí en administrar grupo tú vas a poder ver la actividad diaria ok, todos los cambios que se han hecho dentro del grupo si le das clic aquí vas a ver las publicaciones programadas tienes la opción de programar tus publicaciones recuerdas que te había dicho que podías hacer un calendario semanal de actividades por ejemplo, los lunes compartir un artículo el miércoles compartir un post de tu página de fans y así sucesivamente bueno, pues las puedes programar puedes crear esas publicaciones y tenerlas ya programadas para no estar tú todo el día metido ahí en el grupo pensando que vas a publicar si tú creas esas actividades las puedes publicar y programarlas ok con el día específico y la hora específica en que quieras que se publique también aquí puedes ver la solicitud de miembro en este momento no hay solicitud de miembro puesto que lo estamos creando también vas a ver a las personas que ya hayas reportado hay gente que a veces se agrega a los grupos solo para estar haciendo spam o molestar los puedes reportar tú o los miembros del grupo también puedes ver las notificaciones ok de las personas que que se van uniendo y reportado al administrador los miembros pueden reportar a otros miembros y aquí te van a aparecer las notificaciones ok bueno vamos a seguir con la siguiente que es editar configuración del grupo en editar configuración del grupo ok tienes la opción de cambiar el icono si así quisieras también puedes cambiarle el nombre podemos poner otro nombre podemos elegir un tipo de grupo en este en esta opción es muy importante que pongas cuidado o que seas bien preciso en qué grupo quieres crear ok por qué cada uno de estos de estos grupos te da varias opciones cada grupo cada tipo de grupo tiene funcionalidades diferentes entonces elige un grupo que se acerque más a lo que tú estás haciendo ok ya sea un equipo un grupo de apoyo un proyecto de familia o personalizado eliges una por ejemplo voy a agregar este de equipo y le doy clic en confirmar entonces ojo con esto dependiendo del tipo del grupo te van a agregar varias funcionalidades y aquí tienes que agregar la descripción la descripción que te dije que tenías que crear ok aquí en el cuestionario ok la descripción del grupo la pegas aquí y recuerda que tiene que ser cortita ok también puedes agregar etiquetas por ejemplo si este es un equipo de fútbol pues aquí le escribes la palabra fútbol ok y y dependiendo de lo que sea puedes agregar creo que hasta cuatro o cinco etiquetas también es importante que agregues la ubicación ok vamos a agregar ubicación si este grupo es un grupo local ok por ejemplo si es un grupo donde vas a vender algo y las personas para personas el grupo es para personas que viven en tu localidad pues aquí le agregas una ciudad en específico que quiere decir que solamente les va a aparecer de sugerencia a las personas dentro de esa área ok pero si si lo utilizas para todo el mundo pues le das clic aquí a la opción de global ok de esa manera pues va a ser abierto para todo el mundo le damos clic en global después tienes la opción de vincular páginas o crear una página vinculada si tú ya tienes una página de fans puedes vincular tu página ok aquí me aparecen las páginas ok de las cuales yo soy administrador y simplemente le doy clic a vincular en este momento no voy a darle clic porque pues este grupo no simplemente no es no va a funcionar ok pero tú eliges la página que tú quieras vincular o puedes crear una página vinculada desde aquí después viene la opción de personalizar la dirección web y el correo electrónico si bien el correo electrónico no lo vamos a utilizar ok pero tú puedes personalizar la dirección web la dirección web es esta que aparece aquí arriba ok como puedes ver lo acabamos de crear y solamente tiene números si yo quisiera compartir el enlace este sería si yo quisiera compartir el enlace esta sería la dirección web entonces no es fácil de recordar por eso te dije ten mucho cuidado en el nombre que vayas a elegir tiene que ser fácil de recordar porque lo puedes personalizar entonces aquí escribimos el nombre ok y puedes darte cuenta que el el nombre que elegí por ejemplo grupo de prueba nos aparece aquí en rojo que ya está tomado entonces le puedo agregar no sé algún número o cambiar el nombre vamos a elegir grupo para pruebas posiblemente tengas problemas al crear el nombre si estás utilizando palabras no permitidas por ejemplo a veces facebook ya no lo puede la palabra facebook no la puedes utilizar la palabra grupos hay ciertas palabras ok que no puedes utilizar entonces vas a tener que estar eligiendo varios nombres ok hasta que encuentres el que te el que te dé permiso de utilizar facebook ok que esté en acorde a sus reglas de que puedas utilizar esas palabras ok entonces una vez que ya tengas listo el nombre que estés contento con ese nombre le das clic aquí a personalizar dirección y si le damos clic aquí a refrescar la página vamos a ver como ya cambió ahora se llama grupo éxito al máximo vamos a regresar a clic a más editar configuración para seguir con las configuraciones ok bueno ya tenemos aquí la dirección aquí puedes ver dirección web esta es la url y también el correo electrónico te digo el correo electrónico ni siquiera lo apuntes no es algo que vayas a necesitar lo que si necesitas personalizar es la url ok de tu grupo para personalizar el enlace bueno la siguiente es cambiar la privacidad recuerda una vez que termines de hacer las configuraciones puedes venir aquí y cambiar la configuración tantas veces que tú quieras hacerlo no importa de cerrado público secreto como tú quieras entonces una vez que termines regresas acá una vez que termines de configurarlo regresas aquí y cambias la configuración a grupo cerrado la siguiente es la aprobación de solicitudes de miembro cuál de estas dos te recomiendo yo te recomiendo que sólo los administradores y moderadores puedan aceptar a los miembros ok así que le cambias aquí pero si quieres que cualquier miembro acepte a otro miembro lo puedes hacer yo te recomiendo que sólo los administradores y moderadores de esta manera tú tienes control de quién está entrando a tu grupo ok permisos para publicar cualquier miembro del grupo puede publicar si quieres que publiquen puedes seleccionarla si quieres que nada más los administradores publiquen pues seleccionas esta la aprobación de publicaciones un administrador o moderador debe aprobar todas las publicaciones del grupo yo utilizo mucho que cualquier miembro del grupo pueda publicar y que un administrador o moderador debe aprobar todas las publicaciones existe mucha gente que solamente llega a los grupos a hacer spam a compartir enlaces videos ok para evitar este tipo de problemas es mejor que tú tengas que aprobar la publicación de esa manera vas eliminando el spam y te puedes dar cuenta quién es la persona que una y otra vez publica cosas que no van relacionadas al grupo la puedes contactar y decirle sabes que ya van muchas veces que publicas este tipo de de post y no podemos hacer en este grupo le das una advertencia y después lo sacas y también es una manera de estar al tanto de tu grupo de saber que los miembros más que nada sepan pues que tú estás ahí al pendiente ok dejas apruebas la publicación y puedes responderla la siguiente un administrador o moderador debe aprobar todas las publicaciones de historias de los grupos existen algunos grupos y como te dije dependiendo del tipo de grupo que elijas te va a permitir o no varias funcionalidades por ejemplo esta como es un grupo de tipo de grupo es uno de apoyo nos dio la funcionalidad de tener historias de grupo ok así como las tienes en el perfil y en la página de fans bueno aquí la opción que nos da es de que un administrador las debe de aprobar y simplemente le das a guardar ahora si dependiendo del grupo vas a tener aquí varias opciones te pueden aparecer el chat que aquí mismo ok si sigues leyendo el artículo te dice ok cuáles otras funcionalidades vas a encontrar por ejemplo las historias también hay chats ok dependiendo del grupo repito es que vas a vas a encontrar varias opciones en esta página le das clic en guardar ok vamos a regresar aquí a ver los siguientes la siguiente opción es archivar el grupo en archivar el grupo ok te da la opción o la posibilidad ok de no cerrarlo pero como archivarlo como la palabra lo dice archivar el grupo guardarlo mientras no sé tú te estás de vacaciones no quieres que nadie haga publicaciones que nadie le dé comentarios que nadie pueda hacer nada lo puedes hacer aquí simplemente le das clic en confirmar y cuando ya estés listo para regresar a tu grupo lo sacas del archivo ok y lo pueden lo pueden seguir utilizando las personas haciendo publicaciones comentarios etcétera que otra opción nos da quitar de los accesos directos bueno los accesos directos son estos ok son lo puedes quitar o poner como tú quieras eso es para que tengas acceso rápido a tu grupo vincular grupo existente si tú tienes un grupo aquí aquí aparece si tú tienes varios grupos y quieres que los que estén dentro de ese grupo se enteren que tienes otro grupo pues lo puedes puedes vincular el grupo ok puedes por ejemplo vincular este y ahorita te voy a a mostrar cómo aparece aquí puedes ver que cuando la gente entre al grupo se va a poder dar cuenta de que le estás recomendando varios grupos puedes poner aquí varios y les va a aparecer de esa manera van a saber que tú tienes más grupos o si no son tuyos tal vez son de un amigo y comparte contenido de valor lo puedes agregar aquí ok bueno vamos por la siguiente opción de crear un grupo vinculado o crear un nuevo grupo estas dos opciones son prácticamente lo mismo son las de crear un grupo no necesitas hacerlo ok no las vas a utilizar prácticamente la página más importante que le debes de poner atención es esta de editar configuración del grupo una vez que hayas editado esta página tu grupo ya está listo para que lo empieces a promover y pues simplemente es copiando esta url ok le das click aquí al nombre y la url que te aparezca aquí arriba ok es la que debes de compartir a tus amigos en tu web donde tú quieras o puedes agregarlos individualmente haciendo click aquí escribiendo el nombre de las personas que quieras agregar ok y pues prácticamente eso es todo lo que necesitas para crear un grupo ahora bien una vez que ya tienes más tiempo con el grupo vas a tener más opciones vas por ejemplo a tener opciones aquí de estadísticas del grupo si le das click aquí estadísticas del grupo vas a poder saber los detalles del crecimiento cuánta interacción hay cuáles son los miembros que están activos ok cuántas solicitudes aprobadas de miembro cuántas rechazadas cuántas han sido bloqueadas también tienes la posibilidad de compartir archivos o documentos puedes crear un documento o subir un archivo y aquí se queda el registro para que así los miembros puedan acceder a ellos cuando ellos quieran después se abren carpetas de fotos todas las fotos o videos que tú vas subiendo o que van subiendo los miembros se van archivando las puedes ver también puedes ver aquí los chats las conversaciones las conversaciones prácticamente sería a las publicaciones o el newsfeed de tu grupo ok entonces prácticamente eso es todo recuerda que puedes descargar la guía aquí en el artículo que te compartí ok vas a encontrar una guía debajo de este botón de esta imagen que dice checklist para crear grupos de Facebook le das click aquí y lo puedes descargar otra cosa que tienes que tomar en cuenta es de que este artículo lo voy a estar actualizando ok aquí hay mucha más información de la que yo te he compartido hoy día así es que te invito a que lo vayas a leer ok y si tienes alguna pregunta por favor no dudes en dejar tu comentario a esta pregunta yo la voy a responder también aquí en la parte de abajo en lo último del artículo he agregado varios artículos estas enlaces o textos que están en azul te llevan a otro artículo ok con información relevante a la creación de grupos de Facebook espero que te haya gustado si te gustó por favor dale like suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido nos vemos en un próximo tutorial